vean esto dios es enorme el stream estático está muy grande chicos vamos a bajar vamos a bajar algo así el chat no importa nada ahorita vean esto se viene nuevo modo party de creación ramble y aparte ya está oficialmente ripto confirmado ahí a la derecha no se lo pueden ver esto se ve epiquísimo y vean hay un reloj a la derecha como ha dicho un cronómetro el almohadillas abajo de la izquierda como todo objetos caramelos tienen huesos también los personajes puede ser que se vengan modos muy diferentes lo que lo que le daría paridad del juego hay nitros también hay nitros es verdad hay una nitro y o sea va a ser insta kill la nitro debe hacer insta kill debe respetar cuando la tenente no está aquí tampoco no no sé cómo sería la nitro no es lo ven arriba a la derecha y globitos le tengo muchas ganas un modo party de este juego la temporada de esta se viene en nada se viene en la semana que viene va a ser muy interesante el team ramble justamente la semana que viene y va a ser un vídeo de cruce de casting ramble es literalmente lo que quería hacer pero no puedo porque estoy ahorita aquí con ustedes estaba evitando mi maldito vídeo voy a la mitad y lo podría terminar para hoy si no estuviera ahorita aquí pero bueno desgracia desgracia y un vídeo de eso tiene un vídeo de crear principal vale por 30 de los el canal secundario pues te dejeu pentasar y salón ya llenaron la barra otra vez han vuelto a llenar la barra no me lo puedo creer pero hasta llegó la imagen eso es para tener un flojo todo el tiempo monetizar sí 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 no hay que pensarla mucho al final el té de furro tenía razón si estaba rito yo siempre tuve razón chicos